Fonzi, G1 Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G1 Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya me estoy acostando más de lo normal Todos mis sentidos me van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te muertes si no seas conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Súbete, súbete, súbete Quiero desplegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Es que le enseñas a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Yo dejo tu pasión, tus horas de peligro Hasta provocar tu asiento Pasito a pasito, sabes, sabes, sí, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la fiesta Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te muertes si no seas conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Súbete, súbete Quiero desplegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Es que le enseñas a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Yo dejo tu pasión, tus horas de peligro Hasta provocar tu asiento Te olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi asiento se quede contigo Pasito a pasito, sabes, sabes, sí, nos vamos pegando poquito a poquito Súbete, 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 favoritos, favoritos Así que me asiento, sabes, sabes, sí, nos vamos pegando poquito a poquito A Puerto Rico Súbete, 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 súbete Fancy Tiguá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Chihuahua Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, 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 oh Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estoy gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te cuentes si no seas conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito, firma las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube lo que se hace mucho, no quiero ser tu ritmo, es que le señas a mi boca, tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby, dejo de todo pasar, tus horas de peligro, hasta provocar tu escrito Yo quiero respirar tu piel, mi vida es la verdad Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa defensa Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, te voy a fijar tu juego despacito Deja que te diga que no seas al oído Para que te muertes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero despejar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Favorito, favorito, baby Deja que subí pasando sobre este peligro Hasta promover tus gritos No te olvides pa' mi lleno Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito, pasito, chame, sube, 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 sube Pasito, pasito, chame, sube, 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 sube Ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo doy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estoy ajustando más de lo normal Todo mi sentimiento va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga tosas al oído Para que te fuertes y deseas conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero desplegar tu pelo Quiero hacerlo rico Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Favorito, favorito, baby No dejo de pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos No te pides la pena